amigos bienvenidos a este nuevo vídeo domicilios a 50 pesos el producto y hay hamburguesas hay perros hay burritos hay sushi hay una cantidad de cosas entonces vamos a hacer hoy el ejercicio con doya y vamos a pedir dos productos vamos a ver si realmente cuestan 50 pesos porque eso significa que en este vídeo vamos a cenar con 100 pesos nos dirigimos ahora a la aplicación iphone y si se dan cuenta en esta parte dice las promos imbatibles por 50 pesos promos sólo pago en línea o sea sólo reciben tarjeta vamos a hacerlo por ahí a ver qué pasa todo por 50 pesos ok pero miren aquí acá tenemos un tema y es que si bien aparece como si cuesta 50 pesos los domicilios si tienen un recargo o sea nos cobran el domicilio pero bueno igual igual sería muy económico de todas formas porque mira acá hay domicilios de cinco mil de tres mil novecientos de tres mil novecientos de tres mil busquemos el domicilio más económico y más además esos son de cinco mil dijimos que el domicilio más económico entonces hay de tres mil novecientos tres mil setecientos mira acá hay uno de tres mil doscientos quieres sushi bueno ese sería uno esa es la primera opción ya lo tenemos y pidamos una hamburguesa me parece me me genera curiosidad mira acá hay housecraft small tres mil doscientos también démosle clic primero al sushi obvio nos cobran un domicilio por cada uno no nos van a cobrar claro claro cobran un domicilio entonces miren acá cuentas están ganando algo no tampoco es que obvio pero es que sería muy extraño que uno le dan algo en 50 pesos pero la el gancho publicitario es ese que le digan a uno que cuesta 50 pesos pero el domicilio se lo cobran obviamente listo entonces esto viene en cinco bocados de canicama pero qué tal que haya otro que traiga más bocados este 35 pero te mira acá hay uno buenos aires tempura roll seis bocados rellenos de salmón no sé qué es más bien es cuánto cuesta 50 pesos agreguémoslo listo ahora agreguemos al carrito que fue lo otro que dijimos miren había tanto topos hay quesadillas ya ustedes entran y escogen lo que quieran nosotros estamos así como al azar la hamburguesa 50 pesos es pan artesanal de papa o pan artesanal de orégano cualquiera orégano orégano listo perfecto escoge tres vegetales cebolla roja tomate mix de lechugas entonces le adicionamos de todo tin 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 deseas algún topping adicional no no porque el ejercicio es que nos traigan lo que cuesta 50 pesos desea que te enviemos salsa una salsita de la casa como para probar una salsa observaciones ninguna entonces ya miren ahí lo tenemos acá lo están viendo agregamos 50 pesos ya tienes productos en tu carrito deseas borrarlos y comenzar ok si es nos toca hacer producto por producto hagámoslo con el sushi primero acá lo tenemos bueno voy a obviar mi dirección claramente tenemos que ya tiene hambre ya comer sushi sushi tenemos que el total son tres mil doscientos cincuenta pesos o sea tres mil doscientos del domicilio y cincuenta pesos de el sushi forma de pago ustedes ya saben ahí decía que tenía que ser en tarjeta crédito con david plata o con todas esas tarjetas virtuales pues también creo que lo podrían hacer entonces vamos a hacer el pedido hacer pedido confirmar y realizar pedido dice cargando información del pedido me está esperando la confirmación del restaurante el restaurante ya confirmó el pedido y dice que lo está preparando vamos a hacer el pedido de la hamburguesa pante morigano me dijiste va a tener cebolla tomate lechuga todo esto no nada que nos genere un costo adicional y salse a la casa agregar ahora revisamos el carrito ya lo tenemos aquí total tres mil doscientos cincuenta tres mil doscientos el envío cincuenta pesos la hamburguesa confirmar y realizar pedido pago online tan 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 confirmar será que esos grandes pequeños no sé igual la hamburguesa sería muy barata tres mil doscientos cincuenta pesos sí súper económica y a ver qué tal no el sabor todo y se supone que es artesanal el restaurante ya está preparando su pedido como lo ven aquí les voy a mostrar cuando ya lleguen los pedidos los vamos a ponernos se acá en esa mesita sí y vamos a empezar a probar como es un vídeo ya volvemos unos momentos después ha pasado media hora más no han pasado cuarenta minutos este nos llegó ya hace un ratico pero la hamburguesa siempre dice que un minuto que tres minutos que un minuto que tres minutos cinco minutos y no ha llegado y le escribí al domiciliario y no responde entonces pues ojalá llegue si llega pues la grabamos y si no pues les digo que no llegó pero pues debería llegar vamos a abrir el sushi quería que esperáramos los dos la hamburguesa del sushi pero el otro se está demorando demasiado y no nos han dado respuesta no sé no sabemos si va a llegar miremos la cajita miramos la caja recuerden esto ah mira viene con palillitos y no más no más Freud va y come allá él también quiere un sushi entonces abramos los ustedes son los primeros que lo van a ver ah bueno bueno mira no mira si trae esos dos cuatro seis rollitos qué chistoso si se parecen ven los acomodamos un poquito pero si claramente se parecen ven vamos este ah pero es que mira o sea es los parten súper pequeñitos te acerca uno ay miren cómo se ve bueno se ve rico soltemos este acá se ve bien oye si la prueba amor ahora la prueba no si se ven ricos se ven buenos y trae su salsita aterica aquí me imagino pues vamos a probar destapemos la salsa vamos con la prueba de fuego uy está súper espesa esa salsa ay marica mi amor no está muy bien de sabor mira el sushi de cincuenta pesos realmente es de tres mil doscientos cincuenta pesos ahora voy yo voy yo no a comer sushi de tres mil pesos si ahora apado ya ahora cogiste el de la esquinita el que es más rico ¿por qué? porque como tiene el apanado así como al final ah ok uy no este está demasiado está muy espesa bueno la argelada ella no quiere que la grabemos hoy entonces solo escuchemos su reacción está bueno me gusta me gustó y muy barato vamos a terminar de comernos el sushi y ahora les mostramos si llega la hamburguesa qué tan rica es dos mil años más tarde me dolió la espalda de tanto esperar ni siquiera si me dolió bueno esperamos más de dos horas el pedido nos llegó les estuvimos enviando mensajes un chat y lo que hicieron fue decirme que me iban a dar un cupón y por bueno por la demora pero que el pedido ya venía ¿qué pasó después? apareció el pedido entregado y nunca llegó esos bastardos me mintieron entonces les mandé un mensaje diciéndoles que apareció el pedido entregado y nunca llegó y pues tampoco lo responde nuestro ejercicio no quedó completo nos faltó probar la hamburguesa de 50 pesos sabemos que fue un pedido pequeño porque pues ese era el ejercicio pero creo que todas estas aplicaciones tienen que cumplir con su promesa de venta ¿no? y así tú pidas algo muy costoso o algo muy económico pues debería llegar a tiempo y debería ser el servicio completo porque de eso se trata entonces iFood pues mala vaina yo creo que estuvo muy mala la experiencia con esta aplicación este es el primer ejercicio la primera vez que pedimos algo por esta aplicación porque nos pareció interesante lo de los lo de los domicilios de 50 pesos pero pues sí que nosotros también lo probamos porque no la creíamos la verdad pensamos que era puro cuento el sushi muy rico rico sí total y ese llegó muy rápido o sea no sé si el problema fue el restaurante pero lo que veo es que el servicio de la aplicación es muy malo no responden no responden entonces ni modos ya vieron entonces hoy nuestra cena de 50 pesos realmente nos tocó comer algo más algo de comer aparte porque obviamente ese sushi no nos iba a llenar pero muy rico el sushi fue una una bonita experiencia no pensé que fuera tan rico y estaba muy bien la hamburguesa nos quedamos con las ganas de probarlo aparte era una hamburguesa artesanal que se supone que iba a ser muy rica pero pues no se pudo hasta Freud tiene hambre mira otra vez quedó con hambre hasta aquí este video ya saben si les gustó no olviden suscribirse denle clic en la campanita regálenme un like suscríbanse suscríbanse porque el 80% de las personas que nos ven no está suscrita suscríbanse y nos vemos en un próximo video ojalá ese sí con una hamburguesa de 50 pesos chao chao